Entre cuatro paredes ya casi el día no observa Enfría en su mente, se cuela No creen renovar la esperanza Su paciencia se desgasta Entre cuatro paredes y sin fuerzas para más Es escaso el aire y tenso de respirar Entre cuatro paredes me voy a consumir Pego al sistema que ahí fluye No voy a eludir No voy a eludir, no voy a eludir No sé cómo pierda Voy a salir Un vez de cemento para poder marchar Un vez de cemento para poder escapar De esta fuerte tempestad ¡Tempestad! De esta fuerte tempestad Las paredes, sus cuadernos para conversar Alimenta sus delíos Juega en otra realidad Juega en otra realidad Nubes de cemento para poder callar En su cuerpo está tieso Su mente Empieza a levitar Empieza a levitar Empieza a levitar A levitar Empieza a levitar Solalolo La 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 ¡Gracias!